Volví a México a finales de 2001 para reconciliarme con la música y conocer personalmente al amor sobre su antropófago lago de estrellas y deseos, y el odio me respetó. Ahora, en 2004, mi público mexicano, mi grupo y yo, nos devoraremos mutuamente las almas en los escenarios del DF y de Guadalajara. ¡Gracias! 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 recuerdos, llorando de alegría. Tengo un negocio de reparación de calaveras, de luces azules y de besos soñados. ¿Quién vendrá a hablarme hoy de sus amores perdidos, de sus vicios marchitos y de sus dorados hijos? ¿Quién vendrá a comunicarme que un amigo ha muerto o que ha nacido un cachorro de león? ¿Quién vendrá a darme una buena noticia y quién echará una moneda en mi mejilla en forma de beso para que cante? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El 22 de noviembre de 2001. En el metro. En un vagón de naranja supersónica, un adolescente posa su vientre sobre un montón de cristales para conseguir unas monedas. Las personas entran y salen y escuchan cantar a los ciegos de micrófono blanco distorsionado. En el metro de México, Distrito Federal, los vendedores bocean sus pequeños productos, dulces, chocolates, lupas, discos, manuales, mapas... Los niños ríen y las madres lloran por dentro. La velocidad nos lleva por las venas de la ciudad. Nosotros somos su sangre. Con mi amor sobre las rodillas, viajo en el metro y miro a una niña llorar en silencio. Me duele el corazón, la cabeza y el alma. Pero no puedo hacer nada. Solo ocuparme de sobrevivir y de curar el Parkinson de mis esperanzas. Música 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 La mansión de la tristeza Tras cuatro días en cama, a punto de entrar en el salón principal de la depresión Al fin he podido levantarme Le doy la espalda a la mansión de la tristeza y me marcho a comer junto a mi mujer el manjar que nos gusta Le arrancaré fuerzas a la nada para poder seguir luchando y esquivar los obstáculos que se presentan afilados y sin previo aviso Por el jardín de nuestra casa imaginaria paseamos descalzos mirando los cipreses que rodean la piscina Nuestros hijos imaginarios nos contemplan desde la ventana El jardín de nuestra casa El jardín de nuestra casa Yo compuse el disco en el DF Pero no solo en el DF sino en México Allá por donde viajé en el año 2001-2002 El DF en la costa del Pacífico Escribí casi todas las letras de este disco en México excepto dos Pero toda la música del disco estuvo hecha, se hizo aquí, se compuso aquí en México Llevaba cuatro años sin componer y sin interpretar, sin grabar Y cuando me volvieron a entrar las ganas de componer Pues pensé que México era el mejor lugar Y desde la carretera Ya vio el mar de luces México en la noche y la lluvia en el recuerdo Desnuda en el pacífico Nada es en el corazón de la playa de mi vida Desnuda en el pacífico Nada es en el corazón de la playa de mi vida Estamos en el camerino Que ponga ya la música Que ponga ya el disco Bueno, lo agradable en él es que este señor lo que hace es musicalizar sus letras Él no empieza por la parte musical sino me parece más que empieza por la parte de escribir Y eso es algo muy fuerte en él, me agrada bastante Hay muchos grupos vaya que no se dedican a eso, se enfocan más a lo que es la música Y este señor sí se dedica mucho a eso y además al interpretar su música parece que la vive No, 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 vaya, me encanta como causa presencia en el escenario Hoy es un día especial, es el cierre de una etapa para mí Porque hoy es el día en que cuelgo el hábito Viene mi niña en camino Y es el último concierto al que voy Es la última vez que me visto de negro La ideología se queda por supuesto, pero qué mejor que con Corcovado Seis un dios La verdad Querido fielo yo no quiero morir Lárgate lejos de mi canción Querido fielo desde de aquí No quiero verte Ni en mis sueños Deja mis sueños Pero la rabia de vuestras armas En copas rotas se tornará Y vuestras lágrimas ríos sin mar En una noche sin tu belleza Nadie me besará cuando yo muera Nadie me amará cuando me muera Cuando me muera México DF 15 de octubre de 2001 Corazones de repuesto Bebiendo el contacto con el suelo de estrellas México me abraza Con bellos brazos desnudos No perder la identidad No perder la dignidad Ni dando la vuelta al mundo durante toda una vida Llevando a una madre siempre en el bolsillo Y varios corazones de repuesto en la cartera Así viajamos los emisarios del olvido y del amor Y ya no necesitamos alas No perder la ternura No desperdiciar la fuerza En inútiles batallas que agrietan la vida Así no necesitamos alas I oh I oh Y el jardín se hizo nocturno y el aroma de las rosas se volvió jazmín. Las luces adhesivas se pegaron a mi cámara fotográfica de sensaciones. Fotografiando al corazón. Fotografiando al corazón. El kiosco de la música cantó con sus bombillas la ausencia de estrellas. El tío vivo se durmió y la luna me cortó con el filo de su amor. Fotografiando al corazón. Fotografiando al corazón. Fotografiando al corazón. Gracias.